Vamos, inicio pues, con la exhibición del doctor Hiyong Kim, del profesor Alonso Rosado, noveno y cuarto dan, respectivamente. Ahí vemos, amigos de Salud Física y Mental, la técnica de desarme. Ellos tienen un arma que es muy, muy similar a lo que sería un arma real en la calle y sin duda técnicas que se han ido mejorando, pero técnicas que ya tienen muchos, muchos años. Y bueno, aquí vemos al gran, gran maestro, el doctor Hiyong Kim, cinta negra, noveno dan, un gran maestro que por cierto, válgame la redundancia, realiza todo esto con una gran maestría. Vamos a ver ahora a continuación una técnica nuevamente de cuchillo contra alguien que está desarmado. Vemos derribes, vemos desequilibrios. Sin duda, un arte marcial muy, muy completo, el Han Mudo. Una gran opción pues para practicar. Ahora que desafortunadamente los tiempos están tan difíciles, pues ahí disfrutamos, porque esa es la palabra, el ver en manos de un gran experto con años, años y años de práctica, ver cómo desarma y a la vez utiliza el arma con la que fue agredido para defenderse, porque como ustedes saben, ahí vemos algo, algo chusco. En el arte marcial de ninguna manera hay ataque, solamente hay defensa. O sea, no hay ataque intencionado, sino solo defensa. Vemos cómo ahí está la señal universal que mencionaba el profesor Alonso Rosado. Esto significa que le está doliendo. Y créanme que esos agarres que ustedes están viendo, pues es una mezcolanza, por así decirlo, de varias artes marciales antiquísimas, en las cuales eso, créanme amigos, que están observando el recargar la rodilla sobre las terminaciones nerviosas, es una cosa que duele mucho realmente. Y bueno, ahí estamos observando ya la parte prácticamente final, en la cual utilizaremos un, utilizaremos, es mucha gente, perdón, se utilizará algo cotidiano, que es un bastón, y vamos a ver qué procede ahora. Nos queda ya un minuto, y bueno, vamos a disfrutar de esta parte final, en cuanto a la exhibición se refiere. Vean amigos, la maestría con la cual es utilizado el bastón, que podría ser algo que cotidianamente se utiliza en el día a día, y bueno, nuestra querida amiga Nélez y Manzano, que está observando la exhibición, hace cara como de, ahora voy yo. ¡Qué barbaridad! El sujetar el brazo es algo increíble, cómo sujeta el brazo, cómo va directamente al cuello, a la quijada, y bueno, vemos que ahí Alonso Rosado sí está sufriendo el agarre. Y bueno, me llama mucho la atención la maestría con la que ellos logran caer. Y bueno, estaremos de verdad eternamente agradecidos de esta exhibición. Y bueno, ahora sí que nos ponemos de pie.